Música La revolución de la adoración de las generaciones de la sangre Nos prometamos hoy para dar tu corazón Nuestro sacrificio de alabaza La revolución de la adoración de las generaciones de la sangre La revolución de la adoración de las generaciones de la sangre Nos prometamos hoy para dar tu corazón Nuestro sacrificio de alabaza La revolución de la adoración de las generaciones de la sangre La revolución de la adoración de las generaciones de la sangre La revolución de las generaciones de la sangre La revolución de las generaciones de la sangre La revolución de la adoración de las generaciones de la sangre La revolución de las generaciones de la sangre La revolución de las generaciones de la sangre